Estamos con Ana Fraile y Lucas Escabino, directores de la película ¿Quién mató a mi hermano? Bueno, cuéntenle un poco a la gente cuál es la temática de la película. Bueno, la temática es la desaparición forzada en democracia. En el caso particular de Luciano Arruga, un joven que vivía en la periferia de la ciudad, en el Lomas del Mirador, que en enero del 2009 desapareció y fue encontrado endarrado como NN en el cementerio de La Chacarita, cinco años y ocho meses después. ¿Qué los llevó a ustedes a buscar a la familia, a la hermana y a la madre para reflejar su historia y aparte contarlo como documental y mostrando lo que pasa, pero sin bajar línea política para que la pueda mirar todo el mundo? Cosa que para mí es una decisión muy acertada para la película. Nosotros conocíamos el caso por tener un interés en los derechos humanos en general. Y nos acercamos porque nos parecía que era un proceso muy interesante que había llevado el grupo de familiares y amigos. Sobre todo cuando los conocimos, ellos ya habían recuperado el espacio del ex destacamento y estaban convirtiendo ese espacio en un centro de memoria. Entonces nos parecía muy importante poder contar esa historia. Justamente hablás del interés de ustedes por los derechos humanos y es una película que fue muy reconocida en ese ámbito por haber ganado el primer premio en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, mención especial en el BAFISI, mejor documental en el Festival Nacional de Cine y Video y Documental de Rosario y después también Global Campus of Human Rights y Visions de Israel Industry, Industry Industry de 2019, Media Library, o sea, a donde apuntaban. ¿Cómo fue que lograron ese reconocimiento? Y si ustedes presentaron su película para que pudieran premiarla y verla. Sí, bueno, en el caso de los festivales aquí en Argentina, se presenta la película preselección y tuvimos la suerte de que la gente que la preselecciona la incluyó, digamos, en la competencia. Y luego agradecer al jurado que le consideró que tenía los méritos como para poder ser reconocida. Y eso, la verdad, nos llena bastante de orgullo y nos da mucha fuerza para seguir intentando filmar cosas a futuro. ¿Y cómo financiaron la película? Es una película que... Tiene el financiamiento del Instituto de Cine y también nosotros personalmente podemos aportar fondos privados para poder hacerla. Es una buena noticia, entre comillas, que de alguna manera el Estado Nacional, porque el Inca es un organismo del Estado, cuando se denuncia con toda razón que intervino el Estado en la desaparición de Luciano, de alguna manera financie para que se muestre esta historia, ¿no? Sí, hay una ley de cine que lo obliga a hacerlo también. No es que lo da porque es una buena intención política, digamos. Entonces, en un punto también está obligado el Estado a financiar la producción de cine nacional. La verdad que fueron más complicaciones que ayudas las que encontramos dentro del Instituto de Cine y recién ahora estamos al momento del estreno, intentando todavía estrenar en la mayor cantidad de salas posibles, intentando que nuestro distribuidor obtenga su subsidio para poder apoyar la película. O sea, no es un camino demasiado... ¿Y en cuánto creen? Porque vengo entrevistando seguido a directores y productores de cine argentino, que la mayoría dicen eso. ¿En cuánto creen que las dificultades que ustedes comentan tienen que ver con la temática de la película? ¿Y en cuánto? Porque es cine argentino. No, no, es una política cultural. Excede mucho el tema de la película. Es un conflicto general. Aplica a todos los organizadores. No hay poca valoración de la cultura a nivel general. ¿Y qué le dirían a la gente que por ahí no conoce tanto la historia de Luciano o que dice, ay, no me interesa esa temática para que se acerquen a ver su película? Es que la temática es la temática de un ser humano. Entonces no puede no interesarle a un ser humano el conflicto de otro ser humano. Al menos esa es la forma en que nosotros abordamos nuestras historias. Y un detalle artístico que me pareció muy interesante es mostrar la General Paz, la ruta. ¿Cuál fue la conexión que establecieron? Que aparte un poco todo es de este lado o del otro de la General Paz. Por un lado, y también quizás se ve en la película apenas mencionado, entre Lomas del Mirador y el asentamiento que había de donde provenía Luciano, justamente. Bueno, nos pareció que era una forma de vincular el espacio. Entonces elegimos esa forma como una forma estética que nos pareció la más apropiada. ¿Y cuándo estrenan y dónde? Seguramente en el Gomont, como todas las películas nacionales. El 26 de septiembre. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a los dos. Gracias.